Rápido, retomamos el contacto con Bea desde el móvil, adelante. Sí, Maggie, porque hoy es viernes y entonces tengo una invitación para hacerles. Venir a la Intendencia de Montevideo porque está Rocha se muestra. Una muestra de todo lo que puede mostrar Rocha en cuanto a artesanos, cocineros. Más de 40 están exponiendo en esta feria con todo tipo de productos. Como ven en las imágenes de Fabricio, desde Mate. Uno en invierno generalmente no barrocha, porque hace frío, porque uno relaciona con el mar. Pero en realidad tiene otros condimentos el departamento y está aquí para mostrarlo. En lo que es la Intendencia hasta las 5 de la tarde va a haber esta muestra que tiene de todo un poquito. Como ven en las imágenes, para poder disfrutar. Tanto si uno quiere comprar, si quiere disfrutar a nivel de cuadros, por ejemplo. De todo, vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que están aquí exponiendo para ver un poco cuál es la idea y la importancia de esto. Buen día, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenida a Montevideo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo es la muestra? ¿Qué es lo que muestran, por ejemplo, ustedes? La muestra, todos son artesanos rochenses en diferentes rubros. Tintos de cerámica, dulces, lana, hierro, joyería. Y yo tengo impresión botánica y tintes naturales. ¿Qué significa? ¿Cómo está hecho? Está todo hecho en fibras naturales, lana, algodón, bambú. Y tú imprimes con las hojas, directamente. Se ponen las hojas, acá tengo el proceso ahí, ¿viste? Ahí estoy enrollando. Se pone y se pone a hervir y se pone al vapor y después la hoja, que tiene que ser una planta tintoria, deja su impresión. Una técnica novedosa para capaz que la gente que no lo conoce mucho, pero tiene diferentes motivos. Sí, sí, porque tú puedes... Depende también de la fibra el color que deja la hoja. Uno de los reyes, digamos, del que deja un color muy lindo es el eucaliptus blanco, el cinerea, que deja los rojos en la lana, la marcela, que es muy común, también deja hasta el aroma en la prenda. Y bueno, son cosas únicas porque esa planta ya no va a dejar de... ¿Cómo, cortito, cómo viene la movida, la expectativa de la gente? Bueno, este es nuestro último día. Ha sido un poco tranquilo, pero bueno, vamos haciéndonos conocer y esperamos que nos visite. Gracias. A ti. Bueno, allí como ven en las imágenes, para cerrar, queríamos mostrarlo un poquito. Y la invitación, ¿no? Que vengan, porque la verdad está precioso y hay muchas cosas para ver. Vuelvo con ustedes.